Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Aquí me encuentro Aquí Hoy me encuentro Me encuentro muy lejos de Guatemala Muy cerca de los Estados Unidos Aquí estoy señores Ando con un poco de gripe Pero me pude hacer unos tamales Llevo 3 Esos son tamales de Pichilín Perdón, de Chipilín Voy a hacer los tamales de Chipilín Primera y última vez que hago Si, primera mire Tamales de Chipilín No son mentiras Chipilín Primera y última vez que hago ¿Sabes por qué? Porque quien sabe que me van a caer buenos Se hacen así ¿Si ven? Se hace así Se hace para acá Mire así Mire Y luego se hace mire Y quedan así Uch Como dicen allá en mi tierra Uch Queda bien Uch Claro no que quieren decir pero Queda bien Muy bien, muy bien Y quiero hacer unos Máximo Unos diez A ver cuánto me sale Porque de querer Quiero sacar muchos Pero Estoy un poco enfermito Y por eso miren Nada mas estoy este Miren Esta es la masa Le echo para acá Le echo para acá Le echo para acá Y le doblo Ya quedo mi tamal Ya quedo mi tamal Y este Espero que les guste Este Este es un tamal de Chipilín que le llaman Este Este Es una hierba Es un monte Que Mucho guatemalteco Mucho guatemalteco Se lo comen Y ya este Y yo como no soy guatemalteco Yo soy este Je Yo soy Yo soy Yo soy un moreno Este Y Y Me gusta Me gusta Mire, mire, mire cómo se ve Es chiquilín Es chiquilín Es chiquilín Es chiquilín Es chiquilín Y Y Y quiero ver cómo me quedan No estoy seguro Que me van a quedar bien Pero Voy a hacer el intento En el intento Muchos han quedado en el intento Pero No es malo intentarlo Yo nunca, 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 nunca Jamás en la vida lo he hecho Solo lo he visto Lo miraba con 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 mi mamá Mi mamá Hacía mucho Tamalito de chiquilín De chiquilín Y este Mire Y Y Yo miraba Y nunca, nunca, nunca se me ocurrió acercarme A decirle a mami Yo voy a hacerlo Yo era un hijo de mami Como muchos Un hijo de mami que tienen todo en la mano Y así mismo me pasaba a mi Era un hijo de mami Ah Era un hijo de mami Hasta usted dígalo Este Tengo que cocinar para comer Porque si no cocino No como Y si no como Este cuerpo Se va a debilitar Entonces Mire Voy a tratar de hacer un 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 tamal Doble Voy a hacer doble Con usted Voy a hacer doble Mire Voy a hacer doble No se como se hace pero yo lo voy a hacer Voy a hacer doble Mire Hice un tamal Doble Mire Doble Alguien me dijo por ahí pareces vieja Y yo digo pues no solo las mujeres pueden cocinar Sabe que El que cocina es porque no se quiere morir de hambre Entonces este Y yo cocino no porque sea mujer o algo Yo cocino porque me da hambre Y me da armonía Y como tengo el chipilín por ahí Este Entonces se me hace un poquito más Más fácil Este Hacer los tamales Porque cuando usted lo tiene pues no hay necesidad de comprarlo Pero cuando usted no tiene las cosas Tiene que comprarlo Tiene que hacer esto y lo otro Pues yo no, yo tengo sembrado gracias a Dios Tengo un pedacito sembrado Y ahí voy a cortar Y si Perdón Perdón Y si usted desea este Pues puede Puede venir acá donde vivimos Y este Puede Y puede Y puede Le podemos dar chipilín Lo puedo dar gratis Porque yo lo vendo Lo vendo a tres hermanos Pero Pero Si usted viene Lo regalo Ya Lo tengo sembrado un pedacito ahí Y Y gracias a Dios pues Se dio Se dio el chipilín Y ahora este Este es el resultado de la siembra Miren Es el resultado de la siembra que hoy 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 voy a comer chipilín Decía mi niña Hoy voy a comer pichilín decía Por ese chipilín Y aquí estamos miren Ahorita cuando termine les voy a Les voy a enseñar como Como esta quedando Este Usted puede buscarnos ahí en el En Youtube Búsquenos como Idcam Así del Nombre de la Nombre de nuestro Canal Idcam I D C de casa A M Idcam Ftl Ahí busquenos ahí va a encontrar videitos ahí Sencillos Haciendo Comida Haciendo Bacayas Haciendo Tamares de elote Haciendo una hamaca Ahí estoy haciendo una hamaca que tengo pendiente que Este Cuando tengo tiempo lo hago Yo hasta casi no he tenido tiempo Porque He estado muy ocupado en la cama Perdón en los muelles Que yo trabajo en los muelles Pero en los muelles en la cama Este Y Y por eso no he terminado una hamaca que tengo ahí pendiente Y me tienen Tienen encargado una pero Con eso de que cuesta hacerla No Los primeros días en estos días lo hago Ah Porque Tampoco es bueno que seamos vagos Hay que hacer algo por la vida porque la vida no puede hacer nada por nosotros Y como les digo Ya casi se va terminando la Maza La masa que más aplauda Me quedan dos tamales Me quedan como dos tamales Me quedan como dos tamales Es que aquí la hoja no se encuentra la hoja muy así así muy digamos que bárbaro que hoja casi no tengo que hacer maravillas con estas hojas como en Guatemala hago en México así las menúas hojas yo sé porque trabajé en México un tiempo y miraba los sembradíos de maíz miraba las mazorcas y este y buena buena hoja pero aquí tenemos que hacerla así porque no hay de otra y este ya casi terminamos a ver como nos queda mire no soy profesional haciendo esto pero mire mire como dijera el gabacho es mi first time mi first time remember first time y este y aquí estoy aquí estoy a ver como como mi sale es el ultimo el ultimo el ultimo de los maicanos mire ya quedaron me salieron how many how many 3 6 9 12 15 16 perfecto el plan perfecto y ahora vamos a tratar de echarle un poquito de guara y ahora vamos a tratar de echarle un poquito de guara un poquito de guara y al ratito le echamos otro poquito y ahí están mire ya vieron los tamales mire mire como se mire mire que belleza cuando esos tamales se logran cocer y se echa mire una salsita ay 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 quien te pegó papá mire que delicia tamales de pichilín perdón de chipilín si es que buenas tardes buenas noches buenos días donde quiera que se encuentre en cualquier parte del mundo china donde quiera en guatemala el salvador nicaragua costa rica panamá belice mexico canadá colombia argentina paraguay brasil y que mas uruguay bolivia venezuela todos dios los bendiga y feliz tarde buenos días buenas no